a recordar la tragedia, el drama, la injusticia, ese contexto de paz y de desesperanza que viven de manera cotidiana tanto los ciudadanos, tanto israelíes como palestinos. Y lo digo porque cuando miramos hacia atrás, participé recientemente en una conferencia sobre la conmemoración de la Primera Guerra Mundial. Cuando miramos hacia atrás, a veces se nos olvida que dentro de tres años, en 1917 y por lo tanto el año 2017, se van a cumplir cien años de la declaración de Balfour, que fue el elemento inicial para llevar a cabo pues la presencia de la comunidad judía en el mandato en el territorio palestino y el comienzo de lo que luego posteriormente, en el 47, fue la partición, la resolución de la Asamblea General, la creación de los estados y luego el inicio de la guerra y del conflicto. O sea, casi ya dentro de tres años se conmemorarán 70 años de conflicto.